¡Hey! ¿Qué tal, jóvenes y jóvenes? Vamos a hacer esta fase de Outpost. La verdad es que ya no me acuerdo ni a qué corresponde. Acabo de sacar las cosas y no me he preparado absolutamente nada. Así que no sé qué va a pasar. Lo primero que tenemos que hacer es colocar stickers, ¿vale? Porque tenemos que colocar los stickers de las misiones 15 y 16, que son las que conseguimos desbloquear el otro día. Así que vamos a ir a proceder a sacar los stickers. Estos son los stickers que venían en la... A ver, en el diagrama de flujo, que era este de aquí. Vale, habíamos hecho esta de aquí. La última misión que hicimos es la del Crystal Trench, que sería la zanja de cristal. Y habíamos desbloqueado estas dos, ¿vale? Uno que era un... Bueno, aquí ya te dice que es como un elevador, no sé. Como un ascensor antiguo, súper antiguo y tal. Y si no, el Ancient Spire, que sería como... No sé exactamente cómo se traduce, la verdad. Que debe ser como una... Bueno, que hemos visto como una especie de fortaleza, ¿no? Algo así decía. Pues hay estas dos. Hay una cosa que es más cercana y hay otra cosa que es más lejana. No sé qué es lo que decidiré. Pero, bueno, ya veremos. Ya veremos porque el invierno se acerca ya, ¿eh? Así que no sé cómo va a estar el tema. Muy bien, pues es el 15 y el 16. Así que vamos a proceder a marcarlos. Y a... Mira, lo tenemos aquí. No sé si entra en plano. Sí, sí que entra en plano, vale. Vale, pues el 15 y el 16 ahora ya están disponibles. Y el que habíamos acabado era el 8. El Crystal Trench ya está acabado. Vale, entonces... Ah, mierda, no lo tengo por aquí. Bueno, pues nada. En algún momento colocaré los escenarios donde corresponde. Es decir, esto que yo me lo guardo aparte, pero que no hace falta hacerlo. Pero bueno, yo lo hago así porque me mola. Pues nada, perdón por el viaje. Y vamos a colocarlos. El número 15, entonces... Veamos. Le voy a meter más luz porque es que si no, no veo nada. A ver ahí... Venga, fogonazo. Hostia, y estos son los que odio. Estos stickers que están divididos en dos porque se supone que caen en un doblez. Esto es una... Es un horror, sinceramente. No me gustan nada. Pero bueno, lo vamos a colocar como podamos y ya está. El 15, entonces, lo tenemos... ¿Dónde está? En el D7. D7. Pues vengo aquí, pues al lado del doblez tiene que estar. Esto es como súper difícil. ¿Dónde está el 15? ¿Dónde está el 15? Si no, no lo veo. No está. Ah, porque faltaba una cosa. Perdón, faltaba una cosa antes que esto. Vale, faltaba una cosa. Que esto lo tenía apuntado en alguna ficha. Vale, lo primero que hay que hacer es poner el sticker X. El sticker X que es como un... No sé cómo le llaman. Es como un sticker donde... Sobre el cual van a meter más stickers. Eso es, el sticker de los stickers. Map Overlay. ¿Vale? Que es como un segundo nivel. Venga, eh. A ver, ¿pero era el X o era el...? Sí, sí, es el X. X. Pues el X es este de aquí. Y cae así como de lado. ¿Qué mierda es esto, tío? Pero qué locura. Parece como una bota gigante. Bueno. Es como una super torre con una escalinata. Y hay un montón de localizaciones aquí. Vale, pues vamos a ver. Uf, esto va a ser difícil, eh. ¿Y cómo se pone esto? ¡Guau! Va a ser extremadamente difícil. Bueno, a ver. Por lo menos, ahora mira, sí que voy a agradecer que haya la línea esta. Porque si no, sería dificilísimo de poner. Vale, veamos. Pues entonces esto debería ir aquí. De alguna forma. A ver dónde está el contorno. Vale, la línea que hay por aquí. Pues ultra difícil, eh. A ver, voy a girar un poquito esto. A ver si así veo un poquito mejor agua, ¿no? Ahí se me ha movido un poquitito. Vale, ya sé cómo engancharlo. Ya sé cómo engancharlo. Desde aquí arriba. ¡Guau, tío! Aquí hay unas pequeñas marcas. Vale. ¡Guau, tío! Esto es tan... Trabajo de chinos, tío. No, ha quedado torcido. Ha quedado torcido. Es mejor colocarlo desde abajo. Es que la putada es que no caen... No coinciden bien. Porque el doblez no está donde debería. Está como un milímetro para arriba. Así que... Pues lo vamos a colocar un poco así. Ojímetro y ya está. Sí, porque es que si no, luego no se podrá doblar bien. Bueno, así por lo menos se puede doblar bien. Ya está. A ver, si no lo miras muy, muy de cerca, tampoco pasa nada. Y este, pues va a ir aquí. A ver. Perfecto. Yo creo que está bien. A ver, a doblarlo. Vale. Bueno, lo he hecho coincidir con el doblez. Se queda un poquito movido, pero ya está. No pasa nada. Pues ahora tenemos esto y han aparecido varias localizaciones. Te voy a enseñar un poco más de cerca. Si puedo. Podré. No sé si voy a poder. Guau, tío. Encima tengo el micro súper sensible. Bueno. Esto es lo que acabamos de colocar aquí en el mapa. ¿Vale? Aquí está un poco movido. Ya no lo toco, ¿eh? Ya no lo voy a tocar. Así se queda. Y ahora, sobre esto, pues vamos a colocar más cosas. Porque sospecho que ahora los dos siguientes se van a tener que poner encima. Bueno, no sé si los dos. Quizás solo uno. No sé. El 15 y el 16. Pues venga, el 15. Sí, sí. El 15 se pone aquí encima. Y el 16 no sé dónde va. El 16 quizá va en otro sitio. Bueno, empezamos por el 15. Y el 15 hay que colocarlo. Pues mira, hay que colocarlo encima. Pues tampoco va a pasar nada porque esté movido. A ver. ¿Dónde está aquí? Joder. Justo cuando lo iba a poner. El momento dice, ¿no? De venga. Ahora sí. Hago presión. Vale, pues bastante bien. Vale, 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 vale. Perfecto. Y esto es como que puedes verlo por dentro, ¿no? Más o menos. Y falta una parte. Falta una parte porque, claro, esto... Joder. Es que encima cae este justo también en el doblez. Qué difícil lo hacen esto, ¿eh? Lo de los stickers y las zonas que se doblan. No, no. Es que no está bien. Hay que tirarlo más para arriba porque si no, no encaja con el doblez. Y al final esto será un caos. Yo creo que no deberían haber hecho esto. O sea, las partes que se doblan... Había que haber sudado de ellas. Y ya está. Las partes que se separan, pues entonces sí. Porque si no... Sería imposible. Pero... Si claro, ponerlo así es un poco complicado. Bueno, más o menos. Vale, más o menos está bien. Y esta parte debajo. Es que claro, es como poner cuatro stickers. Es demasiado. Vale, a ver. Bueno. El doblez parece que ha encajado bien. Y ahora vamos a poner el 16 que está en el F10. No, pues este está más lejos. F10. F10 está aquí. Vale, entonces hemos salido aquí de los bosques y hemos llegado hasta aquí. No sé si se ve muy bien. Bueno, luego lo vuelvo a decir. Y... Sí, luego lo vuelvo a decir para enseñar de cerca los stickers que hemos puesto. Y desde aquí podemos ver esta superestructura que no sabíamos que estaba. Y hostia, pues está guay que lo hayan puesto después. Y aquí en el 16 hemos visto algo. Algo que... Pues que nos llamaba la atención. Hay como una especie de ascensor. Ya va a ver aquí un mundo del subsuelo extraño. ¿Dónde está el 16? Si lo había visto yo antes. A ver, ¿qué está pasando? F10. Ah, no, no, no. Vale, está aquí. Ah, he buscado el 10 en lo que era el 16. Vale, no. Está aquí, está aquí. Entonces, ¿por dónde hemos salido? Ah, hemos pasado por aquí. Vale, hemos salido de aquí y hemos visto esta estructura aquí. Bueno, ahora te lo enseño todo. Que si no es un poco abstracto. Vamos a ver. Este sí. Este sí, este perfecto. Pues nada, vamos allá. A ver, en la última misión habíamos hecho... Habíamos venido de la capital de Frosthaven. Habíamos hecho... Nos habíamos metido en el bosque, en el Fire... White Fire Woods, en los bosques estos de fuego blanco. Y habíamos atravesado esto. Nos habían salido los lobitos por aquí. Habíamos salido corriendo. Y habíamos atravesado esta zanja con un montón de... No sé, de palos de hielo o de palos, yo qué sé. De paredes de hielo. Y habíamos salido de aquí. Y desde aquí habíamos visto, pues, esta estructura lejos hacia el... Pues yo qué sé, pues noroeste. Y un poquito hacia el sur veíamos esta otra estructura que era como una cosa extraña. Pero que nos llamaba la atención. Y con razón. Porque, a ver, un ascensor... Ya me dirás tú. O sea, nos tiene que llamar la atención. Y, vale, volvemos a poner esto aquí. Y, además de esto... A ver, ¿qué teníamos aquí de misiones? ¿Derek? Vale. Ok. Además de esto, teníamos esto de aquí. Porque el señor Drifter... El señor Drifter había conseguido un montón de toneladas de madera. Por lo tanto, cuando habíamos conseguido las 8 de madera, las 8 cartas de madera, podíamos desbloquear este escenario, el escenario 69. Así que, vamos allá. Vamos a colocar el escenario 69. Entonces, lo primero que hago es marcarlo aquí. 69 está aquí. Sacred Soil. Que sería como el suelo. El suelo... Sagrado. ¿Vale? Suelo en el sentido de, pues eso, la tierra sagrada o algo así. Vale, pues nos vemos aquí. Vamos a sacar... ¡Buah! Me viene un estornudo en breve. Vale. El escenario 69 debería estar aquí. 69. Bueno, no me gusta que estén las flechitas. Me da un poco de rabia. Porque ahora ya sé que hay dos escenarios. Esto me fastidia un poco. Ojalá no estuvieran las flechitas. O yo qué sé, hubiera aquí algo. O simplemente la conexión estuviera por dentro y no se acabara de ver. No sé. Ya te digo, no me mola nada. No me mola nada. Ya puedes ver exactamente qué es lo que te falta. Pero claro, tampoco qué hago. Si no, pues me lo salto. No sé, o sea, podría no hacerlo también. Podría no sacar esto. Pero la verdad es que mola sacarlo. O podría... Hostia, mira. Pues se me acaba de ocurrir que podría decir a mi novia que me saque directamente el sticker. Y no me diga nada más. Eso podría ser una buena idea. No sé. Es que importunarla de esta manera. No sé si es una buena idea. Pero bueno. Pues nada, vamos a poner esto del 69. Sacred Soil. El suelo sagrado. O terreno sagrado. O tierra sagrada. Hombre, hay muchos argolitos. Eso es que está bien. Vamos a ver. Sacred Soil. Uy, hay una T que no está aquí. ¿Qué está pasando aquí? Ah, vale. Porque el sticker no llega tanto. Vale. Está en el P2. P2. Venga. P2. Está aquí arriba de todo. Pues aquí arriba hay... Hay cosas verdes. Hay cosas verdes. Está guay. A ver cómo cae esto. Porque no se ve nada de nada. Está difícil de poner. Ah, bueno. Ah, bueno. Pues está muy bien. Para ir. Hay veces que, hostia, quedan bien a la primera. Muy bien. Vamos a... Ah, sí, no se vea desde aquí. Perdona. Claro. Lo había dejado aquí abajo. No has visto una mierda. Pues mira. Está aquí arriba. Aquí arriba. Claro, obviamente, si está consiguiendo madera, pues es porque... No sé exactamente por qué. Igual es que es capaz de captar la... Yo qué sé. Los espíritus de la madera. De los árboles que formaron parte. No sé qué rollos. A ver si eso molaría. Bueno, e igualmente lo averiguaremos aquí. Igual la madera que ha ido consiguiendo, pues... Pues no sé. Tenía ahí trazas de la divinidad esta. No sé exactamente qué es. Vale, pues sí, venga. Esto ya está. Los stickers ya están. Pues ahora vamos a la fase propiamente dicha de Outpost. Pues vamos a ver. Vamos a apartar un poquito. Hacemos un poquito de hueco. Los stickers de momento los vamos a dejar aquí. Yo creo que ya no había que poner nada más. Me lo voy a quitar aquí. Que tenía stickers, no sé qué. Y... Ah, vale. Y aquí te había puesto... Vale, voy a hacer una pequeña matización. Que es que... Me había puesto que faltaban elegir los perks de los personajes. Pero... Uy, me falta un personaje, por cierto. A ver, un segundito. ¡Wow! Qué difícil va a ser esto. ¿Dónde está? No, pues debería estar... Ah, es que está aquí. Está aquí. Vale, entonces faltaba elegir los perks de los personajes. Que los... Bueno, de hecho los debería elegir en la fase correspondiente. Pero he decidido... Quitármelos. Porque soy así. Soy así rancio. Me he quitado dos perks. Venga, vale. Los perks que he conseguido en la última misión... Me los he decidido quitármelos. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque soy un cafre. Pues un poco va por ahí la cosa. Vale. Resulta que en la última misión había un oso. Y resulta que en un momento de la partida, al principio, dije... Mierda, que resulta que es resistente a Poison. ¿Vale? Me di cuenta y... Y creo que fue segundos después que dije... Ah, pues le pongo Poison. Y se me olvidó en ese momento, para toda la partida. Y le volví a aplicar Poison y le volví a aplicar todo. Hostia, aquí hay una... Aquí esto se ha quedado un poco picado. Bueno. Nada, no pasó nada. Así que, como penalización, porque resulta que el no poder poner Poison hubiera comprometido la misión del objetivo de batalla, pues he decidido que me quito los objetivos de batalla y yo me quedo tranquilo, sabiendo que, pues yo que sé, que he sido un poco más justo, porque eso no debería haber ganado. Así que, ahí está. Venga, esto lo dejamos por aquí. Un momento. Bueno, los dejan de parte. Vale. El caso es que, venga, vamos ya. Dicho esto de los perks, vamos... Hostia, todavía está aquí el falso oso. Vamos a la fase de Outpost. Y... Venga, empezamos. Outpost phase, pues lo primero es que pasa el tiempo. Pasa el tiempo y ya estamos mal, ¿eh? Ya estamos mal. Estamos... Se acerca el invierno. Nos quedan tres semanitas. Tres semanitas para llegar al invierno. Madre mía. Que la cosa... La cosa pinta mal. El invierno va a ser duro. ¿Qué más tenemos aquí? Un evento. Evento de Outpost. Ay, no sé qué teníamos que decir aquí. Ah, es verdad. Teníamos que resolver aquí esto. ¿No? Que era... Vale. Vale. Entonces, voy a resolver primero el evento anterior, quizás. No sé cuándo lo debería hacer. Vale. Sí. Pues entonces vamos a hacer... Vamos a resolver en el último Outpost hicimos una apuesta. Y nos apostamos dos de piel y dos de madera a que íbamos a conseguir aquí cosas súper... Que íbamos a conseguir volver con éxito. Así que como lo hemos conseguido, ahora ganamos el doble, ¿no? Lo que perdimos, más los beneficios. Así que ganamos cuatro de pieles y cuatro más de madera. Con lo cual son un, dos, tres y cuatro. Bueno, un poco así ya está. Perfecto. Vale. Y este evento ya está. Ya está resuelto. Para siempre. Bueno, para siempre. Pues de momento. A ver qué tenemos aquí. Y aquí lo que dice es el nuevo evento de Outpost. Nos dice... Vamos a girar un poquito que así lo podemos ver un poco más cómodamente. Dice... Dice Pinter Drummond. Pero este no salió ya. Ah, vale. Vale, 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 vale. Pues vamos a ver. Pinter Drummond, un residente quatril manita, digamos. Está abriendo un paquete envuelto en un brocado, ¿vale? En su... ¿Cómo se llama? En su tienda de manualidades, o en su tienda de trabajo. Y nos dice... Venid, échate un vistazo. No puedo creerlo. Uno de los guardias justo lo ha dejado aquí. Dice que lo ha encontrado en la montaña. Dice que... Vale, fuera del trapo. Bueno, que además del trapo, hay como una... Como una espada metálica púrpura larga. Y dice... Remarkable. O sea, como si era en castellano. Remarcable. Admirable. O increíble. O yo qué sé. ¿Lo creáis o no? Esto es un Andler Broomix. Esto es una... Andler creo que es una cornamenta. Una cornamenta de un Broomix. Los... ¿Cómo se llama esto? Los colonos cuatril. La trajeron... No, la construyeron hace más de un... Hace aproximadamente un siglo. Pero todos han muerto. Oh. Oh, eso pienso. Y dice... Mirad esto. He's doing a heavy cringe at the Andler. Y lo que hace es que... Pues, no sé. Como que balancea una llave inglesa muy pesada en la cornamenta esta. Dividiéndola en dos piezas. ¿Vale? O sea, lo divide en dos piezas el tío. En una cornamenta metálica así extraña. Vale. Y dice... All right. Perfecto. Vamos a ver si los mitos son realidad. Y que... Pilla las dos mitades de la cornamenta y las toca suavemente. Ah, no. Y las... Sí, entonces... Y las coloca entre ellas así... Bueno, suavemente, digamos. Entre ellas. Dice que como magia, las dos piezas se fusionan juntas. Oh. Y que parecen tan perfectamente unidas como la primera vez que las ha separado. Dice que... El pintor, el señor pintor este, el cuatril, el manitas, está sonriendo de oreja a oreja. Dice... Una maravilla de la naturaleza. Ahora, ¿para qué vamos a usarlas? Vale. Tenemos dos opciones. Vamos a hacer... O bien usarlas como material mutable para fabricar cosas. ¿Vale? O bien podemos... Hacer una obra de arte. ¿Vale? Pues bueno. Pues podemos hacerlo. Materiales... A ver. Materiales vamos sobradísimos. Así que materiales no vamos a hacer. Porque ya... ¿Para qué quiero más? Mira, 10, 16. Ahora tengo 7 pieles. Más luego las 4 que he ganado. Que son ya 11. Más... Es que tengo toneladas. No me hace falta. Bueno. A ver. Podría ser... Es que me va a dar a hierro. No. No. Vamos a hacer una obra de arte aquí. Bien maja. Así que de la opción B las dejamos... Hola, Binsky. ¿Qué te gusta más? La B dice. La B. Opción B. Pues venga. Hacemos la opción B. Buah, tío. Tengo un catarro. Espectacular. Opción B. Y nos dice... Muy bien. Tú vuelves varias horas después. Y encuentras al señor Pinter. Llenando. Sería. Llenando los últimos bordes de una impresionante... De un impresionante lazo púrpura. Lazo. No. Lazo. Collar púrpura. Dice que lo limpia o lo frota. Con el borde de una... De su... ¿Cómo se llama? De su camisa. No. No sé su camisa. No sé qué es. De su shirt sleeve. Debe ser como su delantal. No había oído nunca esta palabra. Shirt sleeve. Pues supongo que debe ser delantal. Y te lo entrega. Bueno, te lo... Te lo acerca así con la mano. Dice... ¡Cógelo! Solamente prométeme que si... Si alguna vez encuentras un Brumix... Encantado. En chat de Brumix. Entiendo que debe ser un Brumix encantado. Lo tratarás bien. ¿Vale? O sea, tenemos que tratar bien a los Brumix. Ok. Importante. No sé. No tengo ni idea de qué es un Brumix. Y... A ver... Uy, uy. Dice que están locos por los... Axe Nuts. No sé qué son los Axe Nuts. Me suena como... Axe Nuts. Ah, debe ser una planta. Debe ser una planta. Axe Nuts. Sí. Estoy bastante seguro que es una de las plantas que hay aquí. Vale. Creo, ¿eh? Juraría. Dice... If you would be... Si lo podéis creer... Voy a mirarlo, ¿vale? Un segundo. Si no te saltas el vídeo y ya está. Ya sabes que... Pues... Puedes no ver este vídeo. Tranquilamente. Pero yo te lo agradezco, oye. Y si tienes curiosidad, pues mira. Mejor aún. Esto tiene que estar donde el Loot Deck. Y esto está al principio. Página 23. Va. Me suena a 23, ¿eh? Fíjate. Vamos a hacer la apuesta. 23. ¡Ay! Y... Casi. Casi, casi, ¿eh? Casi. No. Bueno, 16. Venga, ya está. No pasa nada. Axe Nuts. Efectivamente, es esto. Es esta de aquí. Este es un Axe Nuts. Porque, pues no sé. Se supone que tiene forma de hacha. Axe Nuts sería como hacha. Y Nuts es... Hostia, no me sé la verdad de la palabra. Es un fruto seco. Nuts, ¿qué son? Almendras, no. Almendras no es almond. Bueno, no me acuerdo. Ahora. No me acuerdo. Es igual. Lo que sea. Pues ganamos el... Bueno, vamos al final, ¿no? Que es lo que nos interesa. Ganamos uno de moral. Venga, uno de moral. Nos vamos a 8. Y ahora tenemos un más 5 a los ataques, ¿eh? Ojo, porque moral 8... ¡Buah! Ya comienza a estar muy guapo. Y dice que ganamos un sticker de Brumix para poner aquí. Y ganamos también el ítem 0.31. Vamos a ver qué hay aquí en el 0.31. 0.31. A ver qué obra de arte ha hecho este caballero. El señor Pinter. Pinter. Pinter, Pinter. 0.31. Ah, mira, además puedes hacer 2. 0.31, ¿era? 0.31. Espérate, porque podemos meter uno en el mercado porque lo podríamos comprar o lo podríamos fabricar. Hostia, mira, se puede fabricar con dos cosas. Bueno, vale. Este lo dejamos aquí en el mercado para... ¿Todo esto es el mercado? Uy, no sé si me he colado aquí. ¿Todo esto es mercado? ¿En serio? ¿12? ¿12? A ver. Ahora me sorprende que tenga tantas... Ah, pues sí, sí, sí. Todo esto lo hemos visto. Joder, pues ya el mercado comienza a ser tocho, ¿eh? Bueno, hay muchas cartas que están repetidas, pero bueno. Yo qué sé, está bien. Vale, pues lo metemos uno en el mercado y el otro lo ganamos. No entiendo que lo ganamos. Gain, exacto. Ganamos una bicharrago de estos. Deathproof Charm. Que, uf, no sé qué sería. Un collar de prueba de la muerte. No sé, algo así. Y dice que cuando vayas a sufrir daño por cualquier recurso, niega el daño. Buah, tío, esto es muy guay, ¿eh? Esto está muy guay. Vale, perfecto. No sé, luego he decidido quién se lo queda. De momento, esto lo damos ya por zanjado y lo ponemos en la zona de Outpost y ven resuelto. Venga, tiramos para adelante. Uf, uy, joder, qué gustipado tengo, ¿eh? Buah, madre mía. Venga, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. No, ¿dónde estábamos? Estamos aquí. Ya hemos hecho el Outpost y ven. Binding Operations. Vale, ¿podemos hacer algo con las Binding Operations? Sí, sí que podemos hacer algo. Y muy probablemente... Ay, no me he mirado todavía lo del Workshop. Bueno, es igual, no creo que lo vaya a hacer. Pero si lo hago, pues lo avance en la siguiente partida. A ver si quiero construir alguna cosa de estas. Que ya te digo, no, no lo sé. Y si no, pues eso lo hago en la partida y listo. Esto lo voy a hacer, ¿vale? Pago tres soldados. Ahí pago tres soldados. Pago una mercancía y uno de oro. Entonces, ahora mismo lo que más tengo, que tengo cuatro... Tengo un montón de pieles ahora mismo. Pues eso está bien. De hierro es de lo que menos tengo. Así que voy a pagar uno de madera y tres monedas. Que mira, este solo tiene tres. Pues le quitamos las tres. Ya está. Y conseguimos un guardia más. Y ya los tengo otra vez a tope. Joder. Los voy a necesitar para el invierno, ¿eh? Así que tienen que estar a tope. Perfecto. Y de lo demás, pues yo creo que de dinero ahora no voy demasiado bien. Me lo he gastado todo en el artefacto que pillamos. Las botas aquellas que se iban curando. Tengo 23 monedas ahora mismo. Así que me las voy a guardar. Me voy a guardar la pasta. Ya está. Venga, la pasta la guardamos. Y tiramos para adelante. Building Operations no hay que hacer nada. Los personajes level up no lo van a hacer. Retirar tampoco. Crear un carácter menos. Craft Items. Hacer ítems. Yo creo que no lo voy a hacer ninguno. No me apetece hacer ninguno. Y si hago alguno y me lo pienso mejor, pues lo haré. También lo diré en la próxima partida. Y hacer alguna poción. No sé si quiero hacer alguna poción realmente. A ver. ¿Cómo está esto? Voy a mirar porque aquí quizás sí que me interesa. No, ya tiene dos pociones. Nada, pues no me interesa nada. Vamos a... Es que las que ya tengo, pues también. No necesito más. Vender ítems tampoco. Pues nada, voy a hacer solamente la parte de construir. Y listo. Construcción. Vamos a mirar. Vamos a mirar de aquí. Esto ya no me hace falta. Esto, bueno, en principio. Entonces, de fase de construcción tendría que hacer algo más. El tema es que estoy... El tema es que estoy... Que no puedo construir nada de aquí. Vamos a ver qué necesito. Vamos a pillar los edificios que podría construir. Que ya no son construir, sino que son mejoras. El Mining Camp ya no lo puedo mejorar. El Hunting Lodge tampoco. O sea, lo de caza tampoco. Logging Camp. Esto... No, no. Esto no sé qué es. Ah, vale. Es que está del revés. Claro. Así cualquiera. No, Effect. Si, no. Ah, no, no. Esto es... Bueno, no sé. Ah, mira. Craft Man. Craft Items. Ah, no, no. Vale, este es el nivel 1. Este es el nivel 1 que es el que ya hemos hecho el upgrade. Hostia, debería dejarlos aparte. Los que ya están mejorados. Sí. Este debería dejarlo aparte. Porque si no, no tiene mucho sentido que lo tenga que estar viendo aquí. Sí, no sé cómo hacerlo. Bueno, ya me lo distribuiré un poquito mejor. Porque no me gusta ahora mismo cómo están distribuidos. A ver. Alchemist. Buah, es que no puedo. Ah, no, espérate. Alchemist. Alchemist está aquí. Pero... A ver. No, vale, 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 vale. Es que me estoy colando, me estoy colando. Me estoy colando porque esto no lo puedo mirar. Mira, esto no lo puedo... Bueno, sí que lo puedo mirar, pero... Pero yo lo que tengo que mirar son mis edificios con el coste. El coste está en mis edificios, no está en los edificios nuevos. Vale. Me estaba confundiendo aquí a saco. Entonces, las barracas van de una manera rara. Así que no se pueden mejorar de momento. Estas son de Prosperidad 3. Por lo tanto, necesitaría llegar a Prosperidad 3 para mejorarlas. No me sirve. El Craftman ya está mejorado de la ronda anterior. Pues me queda solamente el Alchemist. Así que vamos a hacer un Alchemist. Vamos a subir un Alchemist. Porque no puedo hacer nada más. Así que esto es lo que hacemos. Vale. Nivel de Prosperidad 1. Y pagamos... Pues vamos a ver qué pagamos. Pagamos 2 de madera. Pues me pongo un menos 2. Y luego agaramos los cálculos. Menos 2 y menos 1. Perfecto. Y ahora este Alchemist ya se va. Lo mandamos fuera. ¿Dónde está esto? Vale. Lo mandamos fuera. Y pillamos el Alchemist siguiente. Es el edificio 35. ¿Lo tenemos ordenado? Sí. Y ganamos este de aquí. Muy bien. Lo que nos dice es que inmediatamente ganamos 1 de Prosperidad. Perfecto. Ahora podremos... Brew and Distilled 2 Hair Potions. Ahora podemos hacer... Ah. Vale. Ahora podemos hacer las pociones. Bueno, esto ya lo podemos hacer. Fabricar entre comillas. Que se le llama Brew. Que es como... Brew en realidad es hacer cerveza. Pero bueno. Me entiendo que funciona igual, ¿no? Vale. Pues podemos hacer... Eh... Pociones de 2 hierbas. Que son las que hemos hecho hasta ahora. Que son las de... Esta tabla de aquí. Estas ya requieren 3 hierbas. Y no sé si hay un de más. Vale. No lo sé. Eh... Y además podemos destilarlas. Destilarlas quiere decir que te quitas la poción. Y recuperas los elementos. Los ingredientes que habías utilizado. Eso está fantástico. Bueno. Lo importante ahora mismo de esta carta realmente no es... Eh... No es esto. Si no es que subimos la prosperidad. Y ahora estamos en... Pues no sé exactamente. Me voy a marcar esto. Vale. Me voy a marcar el recuadro como yo quiero. Que me gusta más. Y ahora estamos en prosperidad 2. Vale. Perfecto. Aquí tengo una duda que no sé exactamente cómo va. Que es... ¿Hay que tachar este cuadrado? O... ¿Directamente saltas aquí? Yo creo que hay que tachar este. Pero a mí no me gusta tacharlo. Así que lo voy a remarcar así. Exactamente igual que hago con los... Con el resto de personajes. Pero claro. Como es un cuadrado un poco diferente. Pues no sé exactamente cómo va. Pero bueno. Esto faena para mí. Para mirarlo. Y ya está. Y el próximo día pues... Pues seguramente lo explicaré. Si he hecho los deberes. Aunque quizá no haya hecho los deberes. Y no me haya mirado nada. En cualquier caso. Pues ya te lo explicaré. Si tienes dudas. Pues mira. Hazme un comentario. Y seguramente cuando me comentes. Yo ya lo habré mirado. Y si no lo he mirado. Pues te diré que no lo sé. Y que ya lo miraré cuando pueda. Ya está. Con esto acabamos la fase de outpost. El próximo escenario. Pues no tengo ni idea de cuál voy a hacer. No lo sé. No sé. Quizás me voy al... A este que está aquí arriba. Quizás me voy aquí. Tengo que mirar un poco si me cuesta algo. Si tengo que llevar algún tipo de equipo. O lo que sea. Y ya está. Que vaya muy bien. Nos vemos en el próximo equipo. En el próximo capítulo. Y os dejo aquí con estas imágenes tan bonitas. De nuestros edificios. Que están aquí construidos. Oh, qué bonitos. Ah, bueno. A todo esto. Tengo que enganchar el sticker. Maldita sea. Es verdad. No me he acordado de esto. Hay que enganchar el sticker importante. Que esto es lo más gracioso del juego. Joder. Vale. Hemos subido el Alchemist. Y no sé si en el otro lo he hecho. Buah. No lo sé. Bueno. El primero es el... Hostia. Pues igual. No lo he hecho. Login cam. Este ya estaba. Hunting Lodge. Workshop. ¿Cuál es el que tenía nivel 2? Vamos a ver. Que igual. Craftman. El Craftman. No. Está a nivel 1. Tengo que... Boa. Pues se me olvidó. Tengo que actualizar estos dos. Vale. Todos los demás están a nivel 1. Alchemist y Craftman. Pues vamos a ponerlos. Ahora en un momentito. A ver qué tal se ve aquí. Vamos a girar un poquito para allá. A ver si puedo acercarlo más. Venga. Pues vamos a ver si así lo podemos poner. Venga. Vamos a ver los stickers. Las Alchemist. Y todo este rollo. Mira. El Alchemist ha salido rápido. Alchemist Level 2. Este está aquí. Venga. Pues el Alchemist. Vamos a ponerlo aquí. Y esto. Buah. Es que es muy difícil aquí encontrar. Encontrar la unión. La verdad. Es súper súper difícil. Porque no sabes. Ah. Mira aquí. Con el edificio. Con la casa esta. Ahí sí que se ve. Un poquito. Pues yo qué sé. Pues más o menos así. No. Vale. Ya había otro punto de referencia. Esto. Así. A ver. Un poquito más por arriba. Joder. Qué difícil es esto. A ver. Perfecto. Perfecto. Alchemist Level 2. Vale. Es que está abajo el Level. Alchemist ya está. Y me falta el Craftman. Que era el del otro día. Claro. Ahora esto ya se ve un poco más. Ahora hay. Pues no sé. Hay cosas nuevas. Luego te lo enseño más de cerca. A ver. Y qué más tenemos. El Craftman Level 2. Craftman. Vamos a ver. A ver. Puntos de referencia aquí. No hay ninguno. Cero puntos de referencia. Muy bien. Bueno. Sí. Hay unas piedrecitas aquí. No. Es que. Sí. Bueno. Muy. Muy. Muy leve todo. Bueno. Pues más o menos. Más o menos. Sí. Como tampoco hay puntos de referencia. Pues ya está. Perfecto. Pues ahora te lo enseño ahí. Bien de cerca. Tenemos aquí el Craftman. Craftman. nivel 2. Ahí está. ¿Qué diferencia hay? Pues que ahora sale humo. Ahora sale humo porque está trabajando el tío. Y aquí tenemos el Alchemist. Que está ahí con sus hierbecitas. Tiene como un huerto urbano. Ahí. Tiene sus plantitas. No sé cómo eran. Sus Snow Tizzle. Y sus cosas de esas. Pues nada. Ya está. Venga. Que ya. Media hora aquí haciendo esto. Nos vemos. Hasta la próxima sesión. Y aquí te dejo. Mira. Qué. Qué. Qué locura. Adiós. Que te diviertas mucho. Y hasta la próxima. Adiós. No. Ahora. Adiós. Sí. Ahora. Que vaya muy bien.